El ferrocarril, su construcción fue bastante compleja, pasaron varias empresas las que tuvieron que pasar por distintos momentos porque la ingeniería se veía bastante complicada por un tema de terreno, de altura, pero se llevó a cabo y como les decía, el 13 de mayo de 1913 comenzó su funcionamiento para poder unir la costa ariqueña, la costa chilena, con el alto de Bolivia-La Paz. Ha pasado, como les decía, 104 años en los cuales hubo un auge dentro del ferrocarril donde trabajó mucha gente, donde las estaciones estaban llenas, había casas, viviendas, otra imagen que es lo que podemos ver ahora, pero sí es que es rescatable, el patrimonio es rescatable, que ahora en marzo comenzamos con los viajes, con los viajes a poco en Chile, la gente ha estado muy contenta y es increíble como el tren, yo me doy cuenta, genera una química bastante interesante, todos están felices, todos están atentos, se genera algo bien bonito. Hace 20 años que los pasajeros no podían tomar el tren, a mí me ha pasado gente que se ha emocionado un mundo por poder subirse nuevamente al tren y poder llegar y ver los paisajes a través de esas ventanas, ver a la gente feliz, saludando, ver acá y ver el valle, conocer mucha gente, por ejemplo, ahora estamos en las Colcas de Huaylacán, yo creo que el 80% de la gente que llega no tiene idea de lo que es, entonces yo los invito a que puedan conocer este maravilloso patrimonio que tenemos y qué mejor que estar en un patrimonio sobre ruedas que es el tren, el ferrocarril Arica-La Paz. Mucha gente aquí en Arica no sabe que existe este ferrocarril, mucha gente no sabe que existe la maestranza y recordar de todo lo lindo que es la maestranza y lo que hay acá en Arica, es impagable, la felicidad que le da a uno por dentro, de que la gente venga y se agradezca de esta forma y que se suba al tren, es lo más preciado que hay. Bueno, esta es la cabina de mando, tenemos aquí el inversor de marcha que te da la dirección hacia delante y hacia atrás, este es el acelerador de la locomotora, tiene 8 puntos de aceleración, se escucha el sonido de la aceleración, este es un freno eléctrico, que es un freno dinámico que le llaman de retención, este de acá es el freno independiente, que frena solamente la locomotora, este es un freno automático, que frena la locomotora y a la vez los carros, este es un freno directo que ayuda a mantener una velocidad y le envía aire para el freno a solamente los carros, aquí tenemos la bocina, en el caso de lluvia o aceite en la línea, este es un dispositivo para echar arena, este es un dispositivo de seguridad que se llama alertor, en caso de que yo me duerma o me pase algo, esto hay que detienes, este es un parito de dinero para llegar, ahora lo vamos a mover, marcha adelante, aflojamos la locomotora, aceleramos y avanzamos hacia adelante, ahí el asistente me va a hacer detener, yo voy a detenerme, voy a usar el freno para detener, media, 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 ahí no va, ahí estamos usando el freno para que se detenga el locomotor, el otro es tuyo.